Se celebran nuestras fiestas con ayuda de vecinos. Se celebran nuestras fiestas pa' disfrutar todos juntos de comidas y de renas. Pasan Roque y San Antón, antiguamente clavarios, pasan Roque y San Antón, organizaban las fiestas y ahora es la comisión. Y ahora es la comisión, antiguamente clavarios. El ser reina de las fiestas, un honor en Camarillas. El ser reina de las fiestas, acompañada de damas, con sus gentes y alcaldesa. Un honor en Camarillas. Bés a la panadería, si te gusta el dulce pico. Bés a la panadería, entre Concha y sus hijos, te atenderán todo el día. Te atenderán todo el día, si te gusta el dulce pico. Tiene hasta futbolines, la tienda del tío Ramón. Tiene hasta futbolines. Tiene hasta futbolines, también beber el jamón, carne y queso y calcetines. La tienda del tío Ramón. Una casa señorial, tenemos en Camarillas. Una casa señorial, una casa señorial. Con su patio y su capilla, que es la casa barberal. Que es la casa barberal. Tenemos en Camarillas. Ahora lo lleva Asunción, donde era la herrería. Ahora lo lleva Asunción, ahora lo lleva Asunción. Con Ana de Camarillas. Y Martial con el camión. Y Martial con el camión, donde era la herrería. Era un fuego popular. Era un fuego popular. El trinquete y la pelota. Era un fuego popular. El trinquete y la pelota. 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 De las motas del lugar. Reunión en el lavadero de las bozas del lugar Nos servía de tertulia y os lo vamos a contar Y os lo vamos a contar Reunión en el lavadero ¿Y la Fuentecica que es el más antiguo? Que se llama Fuentecica Tenemos un lavadero Que se llama Fuentecica Que en invierno con el frío El agua está calentica Que el agua está calentica Tenemos un lavadero Se recorre todo el pueblo El pueblo de San Antón Se recorre todo el pueblo Comiendo de casa en casa Y al pilarse hacia el sorteo Y al pilarse hacia el sorteo El puerto de San Antón Como tradición tenemos Ajo, aceite y San Antón Como tradición tenemos Preparados con cariño Para repartirlo al pueblo Para repartirlo al pueblo Ajo, aceite y en San Antón Voy este año a celebrar A San Antón y patronos Voy este año a celebrar Disfrutamos con el trance Y en la copa de gustar Y en la copa de gustar A San Antón y patronos Donaban patas de cerdo Pal trance de San Antón Donaban patas de cerdo Chorizos y longanitas Para subastarlo luego Para subastarlo luego Al grande de San Antón Si rondas en camarillas Átate bien los calzones Que al subir las cuestecicas Se te hincharán los pulmones Se te hincharán los pulmones Y rondas en camarillas ¡Suscríbete al canal! 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 Y a las espigas no dé, guardanos nuestras cosechas. Y vamos con esas dos de las albadas. Con humor y alegría, las albadas de mi pueblo. Con humor y alegría, divierten a los vecinos en el pueblo Camarillas. En el pueblo Camarillas, las albadas de mi pueblo. De culpa y alegría el amor, como siempre acompañada. De culpa y alegría el amor, aunque ya no queda nada. Uno era el cantador, uno era el cantador, como siempre acompañada. Nos llaman en tierra mi voz, en camarillas de abono. Nos llaman en tierra mi voz, que pasando por el horno, pidió pañe que estaba vivo. Pidió pañe que estaba vivo, en camarillas de abono. El tío Juan Manuel me enteró, recorría con el burro. El tío Juan Manuel me enteró, pregonando las noticias. Recorrías, 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 recorrías con el burro. El tío Juan Manuel me enteró, recorrías, recorrías, recorrías con el burro. El tío Juan Manuel me enteró, recorrías con el burro. Fue el capital de la sierra. Fue el capital de la sierra, el pueblo de camarillas. Fue el capital de la sierra, con farmacia y cuatro bares y un total de cinco tiendas. Y un total de cinco tiendas, el pueblo de camarillas. Y aunque es un poco pequeño, este pueblo es camarillas. Y aunque es un poco pequeño, tiene muchas maravillas. Que lo hacen el más bello, que lo hacen el más bello, este pueblo es camarillas. Con sus cosas y sus gentes, estamos en camarillas. Con sus cosas y sus gentes. Con sus cosas y sus gentes, aunque estresa muchas millas. Llévalo siempre en tu mente. Llévalo siempre en tu mente, estamos en camarillas. Llévalo siempre en tu mente, estamos en camarillas. Llévalo siempre en tu mente. Llévalo siempre en tu mente. Llévalo siempre en tu mente. Gracias.